En Brasil, el candidato de izquierda a la presidencia, Fernando Haddad, denunció que Jair Bolsonaro creó una organización criminal para difundir noticias falsas. Por su parte, el aspirante ultraderechista anunció que no participará en debates televisados. Según el candidato por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro ha llegado hasta el extremo de difundir noticias falsas en las redes sociales con el propósito de obtener popularidad. Hoy el diario FOLA de Sao Paulo aportó pruebas según las cuales hubo una reunión de una organización criminal de empresarios que, a través de un fondo ilegal, promovió una campaña de difamación tratando de alterar la primera ronda. Haddad anunció que presentará denuncias ante las autoridades electorales y judiciales. Me están calumniando, difamándome con dinero sucio. No dejaremos que esto termine así, sea cual sea el resultado. Bolsonaro respondió en su cuenta en Twitter. El Partido de los Trabajadores no está siendo perjudicado por las fake news, sino por la verdad. Robaron el dinero de la población, fueron presos, enfrentaron a la justicia, le faltaron el respeto a las familias y sumergieron al país en la violencia y el caos. Los brasileños saben todo eso y ya no pueden engañarlos más. Las fuertes acusaciones entre ambos candidatos se producen ad portas de la segunda vuelta del 28 de octubre de este año, en la que Bolsonaro del Partido Social Liberal y Haddad se disputarán la presidencia de Brasil.